Y la realidad en este lugar es la misma que en todo Cuyo. ¿Por qué? Porque ha disminuido la venta de combustibles, no solamente en Mendoza, sino en la región. El motivo, según nos explicaban desde la cámara que nuclea a las estaciones de servicio, puede ser que los camiones que van hacia el extranjero ya no estén cargando combustible en nuestro país debido a los precios. En otras provincias también ha caído la venta, pero no tanto como en Cuyo, que como decía, supera el 20%. El precio es el principal y único motivo, reitero, por el cual esto ha sucedido. Pero me voy a acercar a algunos vehículos, que hay pocos por cierto, pero ahí está ahora y seguramente tiene que ver con esto, para preguntar. Bueno, acá se está abasteciendo también. Hola, buenas tardes, tengo una preguntita. ¿Estás comprando menos combustible que en otras oportunidades? La pregunta de Silvia, uno de los automovilistas que están allí en el lugar, cayó la venta de combustible, principalmente los números que preocupan son los de Cuyo. Pero en base a las uvas de precio... ¿Puedes acercarte? Hemos dejado un poquitito de cargar un poco menos. ¿Lo utilizas para trabajar, me decís? Claro, la empresa lo utiliza para trabajar, lo que hacemos nosotros es cargar combustible y por ejemplo, si fuese un privado, ya uno se tira más el gas a llenar un tubo de gas al auto. Igual está caro el gas, pero sigue siendo mucho más conveniente. Sí, en mi caso hay que llenarle medio... Perdón. Que no nos escuchamos. En el caso mío, personal, yo le lleno medio tanque y después gas. Estábamos llevando con por gas. Claro, tenés doble. Te agradezco mucho, muy amable. Le preguntamos acá al señor, ¿ha notado que viene menos cantidad de vehículos a cargar combustible? Y por el tiempo de vacaciones sí, vermo un poco. ¿Usted cree que es por el tiempo de vacaciones? Sí, de esta zona sí. ¿Y tiene que ver también con el precio que ha subido una... Sí, ha subido, pero no, la gente viene igual. Tiene que venir. Tiene que cargar igual la gente. Pero vende menos. Vendemos menos por el tema que hay muchas empresas en la zona que están de vacaciones. En la zona. En la zona, entonces, se ven mermos. Se da en todo cuyo. Sí, sí, yo calculo que sí. Pasa que esta no se siente mucho porque está en lugar ruta, está en una sobre la ruta. Claro. Entonces, hay mucha pasada de gente. Exacto, tiene razón. Muy amable, gracias. Bueno, el encargado de la playa, comentándonos, tiene razón, en esta estación de servicio, estamos en Terceras, sobre la ruta 40, donde suelen pasar, por supuesto, mayor cantidad de vehículos, y eso hace que vaya a mayor fluencia de vehículos. Pero la realidad es otra y tiene que ver con que en todo cuyo, decíamos, ha bajado la venta de combustibles. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás cargando menos combustibles desde que subió? Curado. No te puedo atender. Qué amable. Bueno, buenas tardes. ¿Has notado que se carga menos cantidad de combustibles después de las subas? No, está normal. Igual hay que... Hay que gastar igual. Igual. ¿Pensás para trabajar el vehículo? Sí. Muchas gracias. Bueno, es verdad, mirá, hay pocos vehículos acá, al menos, es lo que estamos viendo. Sí, mirá. La noticia tiene que ver con esto, como te decía Sergio Inoely. Sí. Tuviste la posibilidad de dialogar con las autoridades de los empresarios del sector, dando detalles y confirmando esta baja en todo lo que es cuyo, números que preocupan, al margen del pago con tarjeta de crédito, si bien lo pagás a los pocos días, algunos eligen débito, crédito, hay promociones también con algunos bancos, pero la situación viene en caída. Viene en caída y es en todo el país, acrecentándose en nuestra provincia y las provincias vecinas en cuyo, como te decía. Esto se está dando en toda la Argentina porque, bueno, la suba no conviene, no conviene directamente. Me decían que, por ejemplo, los vehículos que van a Chile ya no cargan en nuestra provincia porque no les conviene la suba de combustible acá, ya empiezan a cargar en otros países, como es un país, es una provincia limítrofe, los camiones, por ejemplo, prefieren cargar en otros lugares. Bueno, chicos, hay poca cantidad de vehículos, así que los vamos a dejar acá, que nos quedamos con este dato que no es menor, es mayor al 20% la caída de ventas en combustibles en la región, estamos hablando de Mendoza, San Luis y San Juan, y en el resto del país también se da un número similar y sigue en tendencia negativa la venta de combustibles en la Argentina.